...pues hemos venido hasta el municipal de Ravesa... ...donde el Estrella Club de Fútbol comienza hoy su pretemporada... ...también bueno pues buscando hacer un papel tan digno y tan bueno... ...como el que hizo la pasada temporada... ...vamos a hablar con su presidente... ...vamos a hablar también con gente del cuerpo técnico... ...para ver cómo se presenta esta ilusionante temporada 23-24... ...aquí en la Estrella. ¡Vamos a hablar con gente! ¿Tú no entiendes o qué? ¡Sí! L'amor aveugle un A, celui que nos servimos... ...c'est après los moms que comenzan por de vrai... ...dans los débuts, es lo vi do vi... ...on se promete todo, y eso por la vida... ...los mots los más dulces, los proyectos de la vida... ...romance, petit déj, un réveil en el baño... ...tres attentionné, attentionné... ...con ser tu consejos... ...bueno pues estamos con el presidente, Rubén Gámez... ...Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? Gracias por atendernos... ...bueno, una nueva temporada, ¿no? Nuevas ilusiones... ...y bueno, el listón está alto... ...porque ya el año pasado... ...el equipo hizo una grandísima temporada. Sí, la verdad que con ganas... ...este año pues teníamos ganas de comenzar... ...y bueno, con muchas caras nuevas... ...y la verdad que con bastante ilusión... ...eso no lo perdemos ningún año... ...y nada, deseando que llegara ya el día 7... ...para comenzar a rodar... ...que comienza nuestro equipo Xenio... ...a partir del miércoles también... ...lo empiezan a hacer equipos de cantera... ...y poco a poco... ...se irán sumando equipos... ...hasta final de mes... ...que empiezan ya los más pequeñitos... ...y nada, ahí comenzando y rodando... ...a ver si se va un poquito esta calor... ...y los chicos pueden trabajar un poquito... ...con menos asfixiaste... ...pero bien, ya te digo... ...muy renovado... ...muchas caras nuevas, con ilusión... ...y sí, en el equipo Xenio pues está... ...bueno, el listón alto... ...nosotros, bueno, no... ...nos reducimos de las exigencias... ...y como sabes, somos un equipo... ...que bueno, cada año... ...con nuestras dificultades... ...pero cada año estamos ahí dando ruido... ...y este año no va a ser menos, seguro... ...sí, porque... ...bueno, queríamos aclarar una cosa... ...el otro día me llamó la atención... ...estaba Pana como entrenador de Alcalá... ...que es una cosa que ya se sabía... ...que vosotros habéis decidido, ¿no?... ...de tomar un cambio de rumbo... ...esto hacía posteriores, ¿no?... ...la oferta de Alcalá para... ...o sea que no fue una cosa... ...así como de Tirantece ni nada, ¿no?... ...que es un acuerdo que ustedes tenían ya... ...anteriormente. No, Tirantece es para nada... ...eh, nosotros terminamos el año y tal... ...y bueno, nos reunimos un poco... ...con el cuerpo técnico... ...y bueno, al final pues... ...un poco entre el diálogo que tuvimos... ...decidimos cambiar de aire... ...y nada, posteriormente entiendo... ...que le llegó la oferta... ...y la oportunidad de ir a Alcalá... ...y firmó allí sin ningún tipo de problema... ...vamos, ni mucho menos. Oye, Rubén... ...¿qué objetivos ponéis esta temporada?... ...cuerpo técnico renovado... ...me imagino que la plantilla también muy renovada... ...y bueno, como digo... ...el año pasado un grandísimo papel... ...se estuvo peleando casi hasta el último momento... ...por estar ahí arriba... ...en los puestos de play-off... ...no sé si este año... ...queremos subar un poquito más... ...o repetir ya la temporada del año pasado... ...sería un éxito. Sí, bueno, al fin y al cabo... ...es lo que busca uno, ¿no?... ...hay que ser, hay que tener los pies en el suelo... ...evidentemente... ...siempre nos gusta y con prudencia... ...pero bueno, al fin y al cabo... ...solamente te hace falta ir a unos años atrás... ...y al fin y al cabo ves que la estrella... ...pues está ahí, un año tras otro... ...que creo que la verdad que es muy difícil... ...en esta categoría... ...estar ahí año tras año... ...con una base tan sólida que tenemos... ...de 8 o 12 jugadores... ...de una columna vertebral muy sólida... ...y que este año se han sumado también... ...mucha gente joven... ...y bueno, también destacar eso, ¿no?... ...la propuesta que hacemos por el fútbol calareño... ...donde el 75% más o menos de la plantilla es de Alcalá... ...apostamos por gente del pueblo... ...que vayan formándose, que vayan creciendo... ...ojalá aquí con nosotros... ...y después, bueno, pues... ...como te digo, estaremos ahí... ...tampoco nos gusta alardear... ...y evidentemente, si no se está... ...es un fracaso, ni mucho menos, pero sí... ...al final, siempre uno mira hacia arriba... ...quiere echar las cosas... ...te quiere codear con los equipos importantes... ...bueno, todavía queda muchísimo... ...empezaremos a trabajar... ...encontrar buenas sensaciones... ...y ir creciendo poco a poco... ...también tenemos los pies en el suelo... ...sabes lo difícil que es la categoría... ...al final este año somos 16... ...no fracasan 15... ...pero sube uno nada más... ...y bueno, y nos encontramos... ...equipos de pueblo, Morón, Alcalá... ...este año dos hermanas... ...Araal, Mairena... ...eso te iba a comentar... ...que cómo es esto... ...en esta categoría... ...donde, como decimos... ...hay una renovación completa... ...siempre de plantillas... ...en muchos de los equipos... ...el año pasado fueron 20 tipos... ...en San José, Alcalá, Mairena... ...los que estuvieron luchando... ...hasta el último momento... ...subió un filial... ...como el de Lutrera... ...y la estrella estuvo ahí... ...no, en la pelea hasta el último momento... ...este año además se suman dos hermanas... ...que vienen sumando también ascenso... ...prácticamente año a año... ...desde hace tres o cuatro temporadas... ...¿qué podemos esperar... ...en esta temporada?... ...¿se sumarán los de siempre?... ...estarán ahí en la pelea?... ...¿habrá alguno tapado que se pueda meter?... ...sí, yo creo que normalmente... ...ya te digo... ...es que es muy difícil... ...es muy difícil porque... ...bueno, tampoco soy mucho de... ...de hacer previsiones y tal... ...pero al fin y al cabo... ...es muy difícil porque... ...bueno, todos estamos casi de acuerdo... ...que el formato... ...tendrían que intentar... ...darle un giro... ...porque al fin y al cabo... ...por lo menos la opción de que el primer ascendiera... ...e intentar jugar un play-off... ...pero bueno, al fin y al cabo... ...es el salto de la categoría provincial... ...al andaluza... ...y es cierto que las plazas son limitadas, ¿no?... ...y como te he dicho antes... ...no fracasan 15 este año... ...pero seguramente... ...habrá cuatro o cinco equipos... ...que lo hagan muy bien... ...que jueguen el play-off... ...que seguen a las puertas... ...y bueno, al final siempre... ...que sale alguien de tapado... ...aunque los últimos años... ...uno de los tapados somos nosotros... ...pues bueno, no sé si intentaré muy... ...más de tapado o más de destapado... ...pero bueno, al fin y al cabo... ...ojalá... ...intentar hacernos fuerte aquí... ...en nuestro campo... ...que creo que es una de las claves... ...y a partir de ahí sumando... ...y bueno, ya cuando llegue... ...un punto de temporada... ...que tengamos una reflexión... ...y valoremos un poco... ...pues intentar dar un paso al Frenzy... ...si estamos ahí... ...y si estamos en otras circunstancias... ...pues intentar salir por delante también... ...al fin y al cabo... ...todo se nos pasa por la cabeza... ...y las miras... ...nos gustaría estar tranquilos... ...y mirar hacia arriba... ...pero ya os digo... ...lo importante es disfrutar... ...como cada año digo... ...disfrutar que los chavales jóvenes... ...vayan creciendo... ...que se vayan afianzando aquí en el club... ...que estén a gusto... ...y al final si se trabaja bien... ...Fernando, si se trabaja bien... ...si está a gusto... ...normalmente tiene más opciones... ...de que lleguen los resultados... ...de que no. Rubén... ...¿cuáles son las dificultades... ...propias de un equipo... ...de esta categoría... ...qué es lo que se puede encontrar... ...porque yo me imagino que gestionar esto... ...con un presupuesto además limitado... ...con gente... ...bueno que acabamos de ver a un chico... ...que viene prácticamente de trabajar... ...al entrenamiento... ...estas son las dificultades... ...muchas veces queremos como equiparar... ...o queremos asimilar esto... ...como los equipos profesionales... ...esto no tiene nada que ver. Es muy difícil Fernando... ...evidentemente nosotros como directiva... ...como directivos pues intentamos... ...bueno al fin y al cabo que dentro de... ...porque bueno ellos casi... ...evidentemente no lo puedes comparar ¿no? ...pero bueno son casi profesionales... ...en el sentido que se dedican a esto... ...que vienen de trabajar... ...para mí tiene mucho más mérito... ...este es el auténtico fútbol siempre digo ¿no? ...que los entrenadores... ...tienen un cuerpo técnico este año amplio... ...o se reúnen a deshoras... ...dejan a sus familias en casa... ...o salen antes del trabajo para tener reuniones... ...para venir a entrenar... ...hay chavales que están a turno... ...que hacen esfuerzo... ...o van a entrenar por las mañanas... ...entonces eso es muy complicado ¿no? ...y bueno al final uno intenta darle... ...los mejores medios... ...para que estén cómodos... ...para que estén a gusto... ...para que dentro de las limitaciones... ...no les falte de nada... ...y luego evidentemente pues a nivel... ...a nivel económico pues... ...tratas también con... ...solamente puedes ver los presupuestos... ...de dos hermanas... ...bueno de... ...de otros equipos fuertes que... ...luchas con ellos también... ...este año precisamente hemos tenido... ...3 o 4 jugadores... ...con ofertas bastante importantes... ...de equipos digamos punteros... ...y bueno que al final... ...es un orgullo para nosotros... ...que las declinen para... ...para quedarse en un sitio... ...que simplemente son felices... ...y que apuestan por ello... ...y que estamos a gusto... ...al final es disfrutar ¿no? ...también el fútbol ¿no? ...en estas categorías... ...bueno es verdad que está bien... ...que te den un suplemento... ...que te ganes un dinero y todo... ...pero al final también se trata... ...de disfrutar ¿no? ...de estar a gusto en un sitio... ...de entrenar... ...y hacer familia... ...y hacer equipo... ...y este ha sido vuestra fortaleza... ...los últimos años... ...sí así es... ...bueno los últimos y los primeros... ...Fernando yo llegué aquí en el año 96... ...siendo juvenil y bueno y me trataron... ...como jamás me habían tratado en un club... ...me intentaron inculcar unos valores... ...que son los que hoy en día intento que... ...que continuemos haciéndolo... ...y sí que es verdad que es un club familiar... ...un club humilde... ...pero un club que... ...como yo digo a la gente que te atrapa... ...y tú atrapas al club finalmente... ...porque bueno intentamos hacer las cosas... ...como dice un poco nuestro lema con el corazón... ...intentamos ir de frente y de verdad... ...prometemos lo que tenemos... ...no le podemos prometer a nadie nada... ...que no vayamos a cumplir... ...y luego es cierto que... ...que lo principal es el disfrute... ...como te dices... ...pero también Fernando ha sido un poco de valoración... ...y te vas un poco a cantera... ...eso como antiguamente... ...cuando nosotros jugábamos y tal se ha perdido... ...yo era del Guadaira... ...y tú en el Guadaira... ...pues hasta que... ...bueno ya era cadete... ...y te involucras en un club... ...y te identificas con un club que eso se ha perdido... ...para mí tienen que ver los niños... ...pero sobre todo los chiquitos también... ...tienen que ver mucho los padres... ...que si cambio, que si me lo llevo... ...que si un entrado va a este club y se lleva a ocho niños... ...al fin y al cabo es complicado... ...ojalá fuera un poco como antaño... ...pero creo que era algo muy bonito... ...tener tu propia identidad... ...y oye que el día de mañana te dice que... ...bueno que tengas una etapa de 5, 6, 7 años... ...que en cadete vayas al mosquito... ...verá que aquí hay buenos clubes... ...para que la gente vaya cambiando... ...pero al fin y al cabo... ...eso es cierto que... ...que pienso que se ha perdido un poco... ...esa cosa tan especial que teníamos antes... ...sí, lo que sí es verdad... ...y yo he jugado en este campo en tierra... ...y he entrenado aquí también muchas veces... ...las instalaciones han mejorado casi un 100%... ...no tenía que ver los vestuarios que había... ...bueno han puesto también este... ...este techo aquí en la parte de grada... ...y ahora con el césped nuevo... ...que se estrenó también a mediados de la temporada pasada... ...además que... ...que bueno eso también va a hacer que el equipo... ...juega de otra manera... ...estaba el césped ya amarillo... ...sí, Fernando, la verdad es que el césped estaba muy mal... ...tuvimos la suerte de que... ...bueno, nos comentaron que ya este año pasado... ...le tocaba al nuestro y sí que es verdad que bueno... ...intentamos cada año a través del ayuntamiento... ...hablar con ellos para seguir haciendo mejoras... ...porque bueno es cierto que hemos mejorado mucho... ...pero también, como te he comentado... ...aquí vienen equipos de pueblo... ...equipos punteros de la provincia... ...y bueno, intentar por lo menos tener los mejores medios... ...para eso, que la gente esté a gusto... ...parto en la tribuna de prensa... ...estamos en ello también, Fernando... ...estamos en ello para poner ahí en la zona de los banquillos... ...también una zona donde poder grabar... ...y bueno, estamos ahí intentando que... ...tenerlo listo para el principio de campeonato también... ...así que nada, cada año intentar mejorar un poquito... ...como te he dicho antes, intentar dar los mejores medios... ...para que la gente esté a gusto sobre todo... ...y la práctica del, en este caso del fútbol... ...pues se lleve lo mejor posible. Bueno, las dos últimas, por una parte... ...me has dicho que este año no contáis con un director deportivo como tal... ...que es el cuerpo técnico el que se va a encargar... ...o el que se ha encargado de hacer la captación... ...de ver qué es lo que necesitaba el equipo... ...y de traer a los futbolistas que necesitan para hacer su trabajo. Sí, normalmente aquí solemos trabajar así, Fernando... ...normalmente, bueno, tenemos ahí a Blanco... ...que es un chico que está siempre aquí en el club... ...que nos ha hecho una mano en cuanto a llamadas y tal... ...pero luego, normalmente desde los años anteriores... ...que estaba Guadalu, hasta el año pasado estuvo Pana... ...a ellos mismos más o menos, le damos esa libertad un poco... ...evidentemente, yo soy un tío también muy cercano a ese aspecto... ...que siempre tiendo en mi brazo, intenta echar una mano... ...pero tienen ellos total disposición... ...y para intentar confeccionar un poco las plantillas... ...evidentemente, bueno, pues nosotros intentamos apostar... ...por gente de la casa, por gente alcalareña... ...y a partir de ahí, pues intentar confeccionar... ...los mejores 22 o 24 futbolistas... ...para poder rendir y poder disfrutar, como te digo. Os ha acompañado en la charla Alberto... ...que ha sido futbolista señero, ¿no?... ...y de esta entidad, de la estrella... ...que ha jugado muchísimos años... ...que ya el año pasado jugó con las botas... ...bueno, no sé cómo se va a notar... ...esa experiencia que aportaba Alberto... ...que ya no la va a tener el equipo este año. Bueno, espero que lo menos posible, la verdad... ...creo que va a ser difícil, porque como dice... ...era, bueno, una seña de identidad del club... ...no solo fuera del campo, que ha sido muchísimo... ...sino dentro del campo, en el jugador... ...bueno, con una regularidad y un nivel muy alto... ...en una zona también muy delicada... ...como es el centro de la defensa... ...pero bueno, ya te digo, hemos intentado cubrir su baja... ...y en este caso, pues los compañeros que vienen... ...estoy convencido de que van a dar un buen rendimiento... ...esperemos que no se nos note mucho... ...y nada, y bueno, por aquí anda porque... ...bueno, como tú has dicho, ha sido... ...o es, en este caso es una persona que... ...que ha significado mucho para nosotros... ...y solemos intentar... ...la gente que, bueno, que le ha dado mucho al club... ...el club también intenta corresponderlo... ...y en este caso, pues... ...ahí estamos, que nos gustaría en este caso... ...que por lo menos, bueno, esté cerquita nuestra... ...si puede echar una manita... ...no lo quiero agobia mucho... ...pero poquito a poco espero que esté cerquita nuestra... ...y creo que es una de las personas... ...que nos aportaría mucho también... ...que nos daría visión distinta de otras cosas... ...y que nos puede venir muy bien para... ...para contribuir su granito de arena... ...para seguir creciendo el club. Bueno Rubén, muchísimas gracias por habernos atendido... ...no lo vamos a agobia, pero lo vamos a entrevistar... ...vamos a hablar ahora con Alberto también, ¿sabes? ...entonces, bueno, campaña de abonados y demás... ...yo me imagino que ya todo en marcha, ¿no? Todo en marcha, Fernando, ¿vale? Con Padañez abonado, como te he dicho... ...ya empezaremos también la semana que viene... ...creo que con los partidos amistosos aquí en casa... ...ya empieza la gente de cantera un poco a rodar... ...y bueno, al fin y al cabo está ya... ...a mitad y rodando un poco... ...y ya te digo, en búsqueda de patrocinios... ...y colaboraciones, que bueno, al fin y al cabo... ...es lo que te dan un poquito de esa estabilidad... ...económica para poder dedicarle material y tiempo... ...a los pequeños y a los no tan pequeños... ...y en ello andamos. Bueno, nada, muchas gracias Rubén. Muchas gracias a vosotros y por la labor que hacéis... ...con el fútbol base y amateur, que es fenomenal concepto. Bueno, pues estamos con Alberto Marquez... ...que hasta la temporada pasada era capitán general... ...en este equipo, que ha tenido muchísimas temporadas de fútbol... ...y hoy viene de corto, pero no para jugar. Alberto, ¿qué tal? Me he vestido ya de persona, digamos... ...hoy ya no vengo vestido de corto de futbolista... ...hoy ya vengo a disfrutar de otra manera. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te has encontrado el grupo? No sé si te ha dado un poquito de gusanillo... ...esto ahora de verte ahí en el rondo con todos los futbolistas... ...o tú ya tienes asumido que tu etapa de jugador ha acabado... ...y que bueno, ahora toca otras cuestiones. Yo ya lo tenía asumido, estaba hablando ahora mismo... ...que no tengo ese gusanillo, no tengo esas ganas de jugar... ...al menos ahora mismo no. Pues ya son muchos años, son muchas temporadas... ...una tras otra, con compromiso 100% y ya tocaba descansar. ¿Cómo ha cambiado la estrella? Desde que tú llegaste aquí, empezaste a jugar... ...hasta que te has retirado ya bastante veteranos... ...¿cómo ha ido evolucionando este club y qué es lo que tiene que enganchar? Nos dice Rubén que bueno, que crea identidad... ...y que hay jugadores incluso que con muy buenas ofertas de la categoría... ...han preferido quedarse aquí. ¿Qué es lo que le dais? Sí, cariño. Simplemente cariño. Hacer que la gente quiera venir a entrenar... ...porque aquí se lo pasa bien. Está en su casa pensando, hay que ver hoy el día de trabajo. ...pero voy a ir allí a ver con qué me río hoy... ...a ver con qué me río hoy, a ver qué me encuentro... ...que hoy me lo voy a pasar bien. Aquí normalmente siempre hay un buen grupo, un buen ambiente... ...y sobre todo siempre se ha trabajado muy bien el tercer tiempo... ...y al final terminas aquí haciendo amigos. Terminas haciendo amigos y al final lo que uno se lleva en el futuro. Claro, ¿no? Y hace que el equipo... ...tú cuando... ...cómo te digo, cuando el que está al lado corriendo contigo es amigo tuyo... ...tú lo ves correr y dices tú, yo tengo que correr como poco... ...como poco, yo tengo que ayudarlo, yo tengo que estar a su nivel... ...y al final eso hace que el equipo compita mucho... ...a lo mejor teniendo deportivamente, teniendo menos nivel... ...pero compita el nivel de... ...el año pasado nos quedamos a nada de ascender... ...y prácticamente todos los años siempre... ...somos un equipo que hemos dado ruido. ¿Qué momento de toda tu trayectoria es la estrella que ha tenido... ...muchos buenos momentos, también los ha tenido malos... ...¿con qué te quedas? ¿Con cuál momento te quedas en el recuerdo? Dices, este atemporado, este partido fue alucinante. Partido único es imposible, después de tantas temporadas... ...es complicado encontrar un partido, un detalle... ...pero sí que es verdad que hay una temporada que hicimos muy, muy, muy buena... ...que nadie se esperaba el temporadón que hicimos... ...y nos quedamos a dos puntos de ascender a tercera... ...cuando de primera andaluza había tercera... ...no había ya la división de uno y demás... ...nos quedábamos a dos puntos de ascender a tercera... ...con estrella San Agustín que ahí no... ...ahora hay una cierta recompensa por victoria... ...pero en aquello entonces no había nada... ...algún viernes engañábamos a algún directivo... ...y si ganábamos dos o tres partidos seguidos... ...nos daban una prima grupal, o sea, imagínate... ...y pasaría a final y poco más... ...exactamente, para montar aquí un viernes, una barbacoa... ...cualquier cosa así... ...y ese año nos quedamos a dos puntos de ascender... ...y además ese año había una categoría que era espectacular... ...en primera andaluza... ...hay equipos que están ahora mismo en división de uno... ...y la gran mayoría están en tercera red... ...estamos hablando de una categoría de mucho, mucho nivel... ...y nosotros hicimos un temporada en ese año... ...¿y el año pasado no estuvo tampoco mal?... ...estuvo ahí, estuvisteis ahí a... ...el año pasado... ...y además hasta el... ...como nos fuimos mermando durante todo el año... ...íbamos siempre muy justos... ...partido íbamos con dos menos... ...y el equipo no perdió nunca la cara... ...siempre estuvo hasta la... ...vamos, hasta la penúltima jornada tuvimos opciones... ...o sea que, bueno... ...te has retirado, digamos... ...arribita, o sea, nunca mirando hacia abajo... ...y no mirando hacia arriba... ...aquí, excepto un año que descendimos... ...fue un año catastrófico... ...que descendimos, el resto de temporada siempre ha sido... ...he disfrutado mucho, siempre he disfrutado mucho... ...la verdad, de fútbol y de estar compitiendo arriba... ...¿has tenido alguna vez oferta para marcharte de otros clubes... ...de la localidad, de aquí alrededor... ...has tenido siempre... ...me imagino que... ...ha habido algunas ofertas, incluso cuando más joven... ...digamos 24, 25 años, ofertas fuertes... ...pero yo ya sabía que yo en el fútbol no... ...yo no me iba a dedicar al fútbol... ...y que yo lo que tenía que hacer era estudiar... ...y para labrarme un futuro... ...entonces yo lo que quería era jugar aquí... ...al lado de mi casa, con mis amigos... ...porque ahí es que es verdad... ...que éramos... ...bueno, ahí tengo yo a mis amigos personales... ...los tengo en ese grupo que había en esos entonces... ...entonces ya te digo... ...que me... ...valoraba mucho más la cercanía... ...le está a gusto que... ...el intentar decidir a jugar en tercera... ...cuando... ...tercera grupo diera... ...digo no... ...digo no me merece la pena... ...digo no me merece la pena... ...aquí estoy super a gusto... ...y voy a sacar lo mismo... ...¿vas a intentar colaborar con el club... ...te está dando mucho ruido el pressing... ...o vas a tomártelo con tranquilidad... ...él... ...digamos que es muy cariñoso... ...hablo así... ...él está tratando por todos los medios... ...de que yo me quede... ...de que yo... ...sí que es verdad que le pedí un tiempo... ...digo yo necesito... ...respirar... ...necesito... ...incluso me gustaría... ...evadirme totalmente del fútbol... ...pero él no quiere... ...él no quiere que me... ...que me vincule por completo... ...y sí que es verdad que yo a lo mejor... ...también tengo ese algo dentro... ...que no me quiero desvínculado del todo... ...pero sí que es verdad que no voy a tener un compromiso 100%... ...de voy a estar aquí todos los días... ...porque... ...lo que quiero es disfrutar de otras cosas ahora mismo... ...que son muchos años... ...y yo nunca he faltado... ...pues entonces... ...quiero hacer otras cosas... ...quiero disfrutar de otras cosas... ...pero que siempre más o menos... ...estaremos aquí con un pie... ...seguro... ...bueno... ...seguro que es un descanso merecido Alberto... ...muchísimas gracias por habernos atendido... ...que disfruten esta nueva etapa... ...y sobre todo como aficionado... ...que la estrella nos dé... ...muchas alegrías este año... ...claro sí hombre... ...yo espero que nos den alegría... ...además este año hay... ...hay una mezcla... ...parece un 50% joven... ...50% veterano... ...y los jóvenes cuando tienen nivel... ...eso ayuda mucho... ...porque exigen mucho al veterano... ...y el veterano lo que necesita es eso... ...precisamente que hay alguien que le apriete detrás... ...y yo siempre lo he dicho... ...que los veteranos al final son los que sacan... ...las castañas del fuego... ...pero tiene que tener alguien que le apriete... ...porque si no se acomodan... ...y no dan lo que tienen que dar... ...pues nada, muchas gracias... ...lo he dicho... ...a ti hombre, hasta luego... ...bueno, Isabel García es el míster... ...el nuevo míster de Estrella San Agustín... ...Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes... ...buenas tardes... ...me imagino que muy ilusionado ¿no?... ...con este nuevo proyecto... ...y bueno, dando los primeros pasos... ...sí claro hombre, súper ilusionado... ...con este nuevo proyecto que tenemos... ...con esta oportunidad que nos brinda el club... ...y bueno, como tú bien has dicho... ...el primer entrenamiento... ...la primera toma de contacto... ...y bueno, a ponernos en forma ya... ...es lo que toca. Oye, hace calor... ...pero bueno, está corriendo un airecito... ...se ponen los aspersores... ...y más o menos se puede soportar ¿no?... ...bueno, esto en Sevilla o en Alcalá... ...como estamos ahora, es lo lógico... ...nosotros hacemos una pretemporada... ...que ese puntito lo tenemos a lo mejor... ...respecto a otro club... ...y bueno, es lo que nos queda ¿no?... ...nos queda adaptarnos rápidamente... ...la situación que tenemos... ...ya a la hora de ponernos las botas... ...otra vez quitarnos las chanclas... ...y bueno, cuanto antes lo asimilemos... ...mucho mejor. Me dice el presidente que además... ...del trabajo técnico con los futbolistas... ...bueno, nos han dado al cuerpo técnico... ...y a ti especialmente también... ...el poder conformar la plantilla ¿no?... ...es la plantilla que tú querías... ...es la que tú estabas buscando... ...sí, bueno, claro... ...dentro de nuestras posibilidades... ...que tú sabes que estamos en un club... ...económicamente, no podemos pelear... ...con los transatlánticos que hay en la categoría... ...entre el club y nosotros... ...pues bueno, hemos intentado diseñar... ...la plantilla más acorde a nuestro modelo de juego... ...a lo que nosotros buscamos... ...e intentar darle... ...sobre todo ese plus de arcalareños... ...que somos aquí... ...que tienen muchísima gente... ...de Sonda Arcala y demás... ...y bueno, que eso... ...a la hora de competir por un escudo... ...creo que es un punto más a nuestro favor... ...porque como yo le digo a ellos... ...el sentimiento que nosotros vamos a sentir... ...hacia nuestro club... ...pocos jugadores lo van a tener... ...hacia otros clubes que lo firmen seguro. La nueva... ...bueno, las últimas temporadas de la estrella... ...han sido exitosas... ...el año pasado también apretando muchísimo... ...a grandes equipos de la categoría... ...no sé si os ponen ese listón... ...o vais a ver partido a partido... ...cómo va desarrollándose y desempeñándose. Nosotros somos un cuerpo técnico de partido a partido... ...te digo porque... ...primero, creo que nos toca un año muy transitorio... ...creo que hay mucha gente que ha salido del club importante... ...tipo Alberto... ...no hay más nada que decir... ...y después también nos juntamos con un hándica... ...que normalmente de mi punto de vista... ...analizando nosotros las competiciones otros años... ...siempre había tres o cuatro equipos... ...que se veían por encima del resto... ...y lo demás, bueno, pues tenían pelea por el mismo objetivo... ...y este año si te pones a analizarlo tú ahí... ...a día de hoy... ...ocho equipos seguros que tienen que pelear por las cuatro plazas... ...económicamente hablando... ...nosotros entonces ahora mismo el objetivo... ...es intentar llegar a los 40 puntos lo antes posible... ...disfrutar el día a día... ...y partido a partido nos dirá hasta dónde podemos estar. ¿Cuál es tu punto de vista... ...desde tu punto de vista... ...cuáles son los equipos que podrían estar ahí... ...que tú ves más marcado? Hombre, esto en el fútbol 2 más 2 no es 4 nunca... ...yo siempre lo he dicho... ...pero por economía y por demás... ...marcamos dos hermanas... ...Mairena, San José, La Rinconada... ...ahora mismo es que hay... ...Ventipo... ...Ventipo, ¿no? ...son equipos que económicamente son superpoderosos... ...están ofreciendo... ...el propio Alcalá... ...que son club que tienen que optar sí o sí... ...a esas cuatro plazas que hay de liguilla... ...después es lo que te he dicho... ...en el fútbol 2 más 2 no es 4... ...hay que jugar todos los domingos... ...no hay rival debits ninguno... ...y bueno, y cada uno... ...cuando acabe la liga nos dirá dónde estamos cada uno. Por último, hay dos partidos marcados me imagino... ...que son los derbis... ...que el año pasado también se vieron con muchísima intensidad... ...por parte de la afición, por parte de los futbolistas... ...son partidos que tienes ganas de jugarlo... ...de que se disfrute del fútbol aquí... ...o son de los que no te gustan... ...o tú eres de los que no te gustan los derbis. No, no, por supuesto que me gustan... ...además, bueno, he tenido la suerte como futbolista... ...todos los años que he estado de disputar varios derbis de este calibre... ...y bueno, simplemente son tres puntos... ...igual que otro partido... ...es verdad que de cara a la afición... ...de cara sobre todo a nosotros... ...que somos más gente del pueblo... ...o los jugadores más... ...pues puede tener ese puntito más de chispa que van a tener... ...porque bueno, después tienen que salir a tomar café en el bar... ...trabajar y demás... ...y se van a encontrar con la gente... ...y en ese aspecto pues ellos sí lo pueden tener... ...son más marcados... ...pero después como partido... ...yo siempre lo digo... ...es muy bonito, sobre todo lo que me gusta... ...que es como el año anterior... ...la cordialidad que ha habido entre los dos clubes... ...la fiesta que se ha vivido aquí en el pueblo... ...de fútbol, de ambiente y de todo... ...y bueno, que al final no dejan de ser tres puntos... ...que al final pues... ...nos dirán dónde estemos con esos tres puntos... ...más o menos. Michel, te dejamos que siga con el entrenamiento... ...muchísimas gracias por habernos atendido... ...y que haya mucha suerte en esta temporada... ...que está a punto de empezar. Muchísimas gracias a todos. ...muchísimas gracias por ver... ...bueno pues el Municipal de Ravesa... ...que dentro de muy poco va a ser un hervidero... ...dos equipos que residen en este campo municipal... ...y bueno, la Estrella San Agustín ya funcionando... ...para hacer un gran papel en esta categoría... ...como decimos, de equipos que van a estar ahí arriba... ...que tienen presupuesto... ...pero la estrella como en estos últimos años... ...seguro que va a dar más de una alegría a su afición. ¡Suscríbete al canal!